La vida como el chocolate está lleno de momentos dulces y momentos amargos, pequeños o grandes momentos que nos hacen sonreír o entristecer al mismo tiempo. Mi momento más dulce en la vida fue esa sensación que se siente cuando a pesar del dolor físico experimentas la conexión con tu bebé por primera vez. Ese momento que sabías como el chocolate tan dulce que jamás en la vida olvidas. Sin embargo, el nacimiento de mi tercer hijo, ese momento se convirtió en mi momento más amargo. Debido a una complicación médica, afortunadamente hoy estamos bien. Pero hubo un antes y un después. Entendí que en la vida los momentos dulces podemos crearlos y no esperar a ser sorprendidos por los momentos amargos que llegarán inesperadamente. Mi momento dulce fue cuando recibí la noticia que había entrado al programa Vuela 2024. Después de tanta lucha, de tantas lágrimas, ansiedad y de pasar un momento muy difícil en mi vida, recibir esta noticia llenó mi vida, mi corazón y mis metas de felicidad. Este momento me llenó de alegría por la oportunidad de luchar por mis sueños y cumplir mis metas y me hizo reflexionar sobre la perseverancia, aun cuando pensamos que no podemos, que no se puede. Siempre habrán personas que te impulsen a seguir adelante. Eso fue lo que yo sentí. Fue mi momento dulce cuando recibí esta noticia por parte de Prospera y el poder tener la oportunidad de cumplir cada uno de los sueños y las metas que tengo en mi corazón. Mi momento amargo fue la pérdida de mi abuela. Yo era muy unida a ella. Ella fue quien me enseñó a hacer labor social, a ser voluntaria, a ver por el prójimo. Siempre ella para mí fue un gran ejemplo, ya que estuvo siempre para los vecinos, para apoyar a los más necesitados. Y creo que haberla perdido, pues se me cerró un libro que ya no va a poder contarme otra historia nueva, pero trato de mantener conmigo todo el tiempo sus enseñanzas presentes. Y aunque me duele mucho y es una herida que nunca va a sanar, quiero hacerla sentir orgullosa en cada momento de mi vida porque sé que la semilla que ella sembró en mí, yo la voy a poder también sembrar en mis hijos. Y mi momento más dulce fue cuando después de un día de mucho trabajo, tuve una reunión, me sentía muy cansada. En ese momento me disculpé con mi jefa, que solo habla inglés, y le dije, discúlpeme, pero este día mi inglés no está funcionando muy bien. En ese momento ella me dijo, Dayana, jamás te disculpes, tú tienes una habilidad que nosotros no, tú puedes hablar dos idiomas. Así que sea como sea, tú estás más arriba que nosotros con esa habilidad que tú tienes. Eso me hizo sentir muy valorada y muy apreciada en mi espacio de trabajo. Hoy quiero poderles decir que mi momento dulce fue cuando escribí mi libro y toda la parte de la motivación se lo debo a Próspera. Gracias a ustedes hice mi libro, ahora lo estoy vendiendo y he disfrutado mucho haciéndolo eso. Ha sido muy dulce para mí. Y mi momento amargo, bueno, fue cuando vino el Kloik. Perdí a mi mamá y bueno, fue un momento muy amargo. Pero desde que los conozco a ustedes, han sido una fuente de satisfacción y de gratificación muy linda. Soy Claudia Arroyo, directora de Próspera y tengo la fortuna de estar en este podcast que abriga las historias de todas nosotras. Y es importante recordar, pues que en la vida no todo es dulzura, no todo es amargura. Y yo siempre digo que en la vida, pues eso es. En el Próspera hablamos de tener dos morralitos. Y en esos morralitos a veces las cosas son maravillosas y son todos los regalos, pero también son las cargas. Así que el día de hoy vamos a estar hablando también de la amargura y de la dulzura que hay en nuestras vidas, justo como el chocolate. Porque aquí en Para Todas, trabajamos con mujeres inmigrantes. Vamos de la mano una a una para echarle ganas en un país que no es el nuestro. Por lo tanto, reconocemos nuestro poder individual. Somos únicas, tenemos historias increíbles. Pero ese poder individual, al unirse con otras, crea algo mágico, que es el poder colectivo. Quienes han estado ya en los eventos de Próspera han sentido esa magia. Y es la magia de saberse vistas y escuchadas. Por eso, el día de hoy vamos a estar platicando, dándole la luz a una de las emprendedoras que han estado en Próspera desde hace tiempo. Ella ya tiene mucho tiempo caminando. Y pues hemos querido invitarle para crear un poquito más de contexto de su historia. Quiero decirles que nosotros estamos en el área de la bahía y esta invitada vino hace cerca de ocho años para hablar de su emprendimiento y para animar a las emprendedoras que recién iniciaban. Esto se llamaba charlas con emprendedoras. Y me atrevo a pensar que eso fue los primeros pasos de esta plática de nuestro podcast para todas. Y bueno, después de tanto tiempo, de tanto caminar, de desarrollar programas, hoy tenemos nuestro podcast y tengo el honor de ser la anfitriona. Quiero presentarles a la hija de Marina Córdoba, de Guadalupe González y también de Lidia Maldonado. Ella está aquí para compartir con nosotros sus historias, tanto dulces como amargas, que han moldeado su vida y que la han convertido en la persona que es hoy. Estamos en el capítulo 13. Estamos de manteles largos y estoy muy emocionada de recibir con nosotros a la fundadora de Casa de Chocolates que empezó en el 2012 y que ahora pues ha dejado que esta herencia la sigan dos personas más que siguen los pasos de Amelia González García. Le pido por favor que le pase, que se siente a gusto, que traiga su bebida y mientras ella llega, yo quiero que todas nosotras, toda la gente que se está conectando, reflexione en esos momentos de la vida que han sido dulces. Evóquenlos. Vamos a recordar esos momentos increíbles que nos han traído dulzura, que nos han traído una sonrisa, pero también quiero darle el paso a esos momentos que no fueron precisamente dulces, a esos momentos de amargura, de aprendizaje, que se quedó ahí un saborcito amargo y por eso ese va a ser el tema y con quién mejor y ya está aquí. Amelia, te invito a abrir tu cámara. Te doy las gracias de estar aquí, Amelia y a quitar el micrófono porque ahora sí, aquí nos vamos a poner a platicar. Les cuento, todavía el micrófono está. Les cuento que cuando nos vimos en el restaurante no terminamos. Esta es la continuación de la plática, Amelia. Nos vimos hace unos días y estuvimos platicando de quién era Amelia y estuvimos platicando de tus padres, de Marina Córdoba, de Guadalupe González, de Lidia Maldonado y recordábamos, Amelia, cómo tú nos diste el apoyo, la patadita, hace unos ocho años en lo que se llamaba charlas con emprendedoras y ahora tenemos un podcast. Te doy muchas gracias por estar aquí, Amelia. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, las gracias te doy a ti y a esta organización tan linda y tan poderosa de Prospera y todo en la visión, ¿no? Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de compartirlo, lo poquito que he ganado de experiencia de 63 años de estar caminando este planeta, ¿no? Y gracias por honrar a mis padres, a mis mamás, que fui afortunada en tener dos mamás. Así que muchísimas gracias. Y sí, la hora se pasó rapidísimo cuando estábamos platicando y primero piensa uno, pues, ¿qué voy a compartir? No tengo nada que compartir y siento que muchas veces como mujeres decimos eso, ¿no? Y, bueno, y me sacaste todo, de todo, de casi todo, no todo, pero sí casi, casi mucho acerca de mi vida, mi inspiración y todo eso y lo que compartimos como mujeres. Ay, Amelia, estoy muy emocionada y yo creo que entre mujeres cuando nos encontramos y nos abrazamos, nos sale el todo, como tú dices, y sale, son conversaciones de corazón y pues hablamos de tus dos mamás, hablamos y teníamos muchos paralelos. Yo realmente estoy muy agradecida de conocerte más porque hace ocho años para mí era, me imponía, era como, uy, viene la señora emprendedora, empresaria que fundó Casa de Chocolates, por favor, chequen qué es Casa de Chocolates porque es increíble, vamos a platicar un poquito más de Casa de Chocolates, pero quiero hacer hincapié de tu humildad, de esos 63 años de caminar, yo creo que tú traes muchas historias que están conectadas también de dónde vienes, de cuáles son tus raíces, porque vienes de tus mamás, como decías, de Marina y de mamá Lidia y también vienes de tu papá de Guadalupe y tiene mucho que ver lo que eres con lo que has vivido siendo hija de estas tres personas. Sí, tienes razón, la historia no empieza con uno, ¿verdad? Empieza en un pueblito en Ocotepec, que empieza en el este de Los Ángeles, o sea que todo todo eso es la historia y no, honestamente, nunca me siento única en mi historia. Como platicamos, tenemos muchos paralelos en nuestras vidas y creo que eso es lo importante de reconocer que muchas veces, aunque, como te diré, yo nací en Los Ángeles, no soy inmigrante, pero soy, esa sangre corre por mis venas, ¿no? La sangre de hacer, de irte, despedirte de tu tierra y buscar, buscar un sueño. Así que siento como que eso es mucho también lo que hace uno emprender un negocio, emprender un sueño, ¿no? Es tomar esos riesgos de lo desconocido. Sí, y bien lo dices, tú tienes en la sangre la migración y lo veo en tu emprendimiento de casa de chocolates. Voy a empezar, voy a regresar después a tu historia porque es súper interesante cuando estabas en Los Ángeles, pero ahora quiero ir, ¿cómo conectas tus raíces con la casa de chocolates? porque yo estaba viendo la historia y todo es, está conectado, yo lo leo y digo, yo lo leo y digo, carambas, esto es totalmente México, el chocolate está conectado con nuestras raíces. Sí. ¿Cómo, cuál es la historia de casa de chocolates? ¿Cómo te lanzas a ser emprendedora? Bueno, no lo hice sola, honestamente lo hice con una socia y las dos por diferentes razones, ¿verdad? Ella estaba muy ligada al proceso del chocolate y yo estaba más ligada al lado del negocio y también al lado de la historia, o sea que al lado de qué es lo que nos inspira a hacer un chocolate fino porque no es por nada pero sí es muy fino el chocolate pero hacer un chocolate fino y que sea netamente latinoamericano o sea que y decidimos hacerlo celebrar los sabores de latinoamerican para no para no desconectarnos con nuestros hermanos de de Guatemala de Perú de Colombia que también elaboran chocolate que también hay sabores que se celebran en esas áreas en Brasil y en el Perú como tenemos usamos el quinoa usamos la sal de Brasil usamos diferentes sabores que celebran todo lo que es nuestra cultura de Latinoamérica y qué bonito que tú estás expandiendo esta experiencia toda en Latinoamérica los ingredientes son chocolates finos han sido reconocida la casa de chocolates ha sido ha tenido varios premios sí cuéntanos modestia aparte porque comenzabas al principio y decían sí nosotras como mujeres a veces nos cuesta decir y yo que les puedo contar y aquí al contar nuestros nosotros celebramos los éxitos porque es importante recordar que el paso que tú vas dando le vas haciendo camino a más mujeres entonces al recordar los éxitos y el aprendizaje de casa de chocolates estamos también celebrando el camino que estás haciendo para otras mujeres emprendedoras así que cuéntanos sin modestia aparte alguna de las cosas más lindas que sucedieron en casa de chocolate gracias ganamos un premio del el festival de chocolate internacional por nuestra barra de mole que fue fue difícil llegar a un sabor que se que bueno donde todo brillara brillara no sé que todos los sabores uno piensa en mole y cree que lo tiene que tener con el cerdo o con el pollo o algo no que es es algo de comida de de diferente no en postre no así que eso sí fue fue un reto y como que sí fue reconocido y hasta eso que una empresa muy grande no la voy a nombrar estaba buscando como comprar esa receta así que y no y no vino con muchas muchas cosas que no me gustaron así que no no lo vendí pero eso era como te diré fue un una un un momento que dije lo que tenemos es especial no lo que tenemos es muy especial y ya de allí también fuimos a mejor chocolatería en East Bay Express y el estado de California nos me reconoció a mí como emprendedora del del área de Berkeley así que sí hay muchos muchos halagos pero honestamente los los que más me impresionaron los que más me dijeron sí esto es la razón por qué lo hago es ver el negocio está en una residencia en una área donde donde hay bueno no hay mucho mexicano vamos a decir pero o mucho latino vamos a decir pero sí sí están allí solo que me me vas a entender cuando digo estamos invisibles a veces claro estamos trabajando en las cocinas estamos trabajando en las casas cuidando a los bebés y allá un día que llegaron unas tres se veía se notaba que acababan de limpiar casas porque tenían su equipo y todo y llegaron a la tienda y vieron todo lo que teníamos los molinillos y los el cacao y todo se veía netamente mexicano y como que se se sentían alegres así que dije esa es la razón que lo estoy haciendo para que nos sentamos orgullosos y para que la gente sepa qué rica primeramente el cacao viene de Mesoamérica primeramente así que es lo que quería yo siempre enfocarme que tan solo no es solamente sí es sabroso pero sí es el quinoa viene del Perú el cacahuete o maní como le quieran decir viene del Perú también o sea que que aprendan de dónde vienen estos ingredientes que uno a veces piensa que vienen de Europa o que vamos a decir como la papa que piensan que viene de Irlandia no viene del Perú así que me encantaba ese aspecto de tomar una oportunidad para que aprenda la gente qué es lo que contribuimos como una comunidad importante lo que estás diciendo y y noto mucha emoción cuando cuentas de estas mujeres que vienen y se identifican con con el producto con con la cultura de casa de chocolates y quiero conectar te escucho escucho mucha pasión mucha generosidad y también hay un compromiso con tus raíces qué te ha dejado esta experiencia en casa de chocolates bueno la experiencia fue cuando estoy pensando acerca de la lo que el tema de dulce y amargo lo dulce es no tan solo es explorar esa historia con con los clientes pero también con los empleados no que sepan que tomen el orgullo en lo que son no no nos dio la 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 oportunidad y casualidad que estamos cerca de la universidad de Berkeley y hay estudiantes latinoamericanos que que sentían una un imán de trabajar con nosotros no así que de estudiantes vinieron y ellos aprendieron y y y les inspiró no que saber todo esto de chocolate y que tenían que probar hacía yo que todos probaran que todos tenían les comentaba yo nunca nunca les voy a prohibir probar chocolate así que coman aprendan pregunten y vamos a aprender todo esto porque yo no yo no entré yo era trabajaba en una radioemisora antes así que yo no era experta pero soy curiosa y y la curiosidad es algo que siempre he valorado y me ha llevado me ha llevado lejos no así que y eso y eso que siempre trato de y como te diré en de fomentar en los jóvenes porque tengan la curiosidad de aprender y y y y y es más inspirante y más importante que aprendan de su historia así que eso todo eso me inspiraba y era vamos a decir lo dulce de mi trabajo o ir a presentaciones participamos muchas veces en que era una celebración de comida de la gastronomía mexicana y mucha gente no no sabía qué es una una chocolatería enfocándose enfocándose en todo lo que es latinoamericano les sorprendía no porque siempre pensaban que los bombones eran europeos y siempre tenían que tener los sabores europeos no y así que era como una explosión para ellos ver lo que lo que brindábamos no los bombones con sabores latinoamericanos un bombón con chipotle ay qué rico caramelo de chipotle no así que eso eso era también muy muy divertido muy muy inspirante no para hacer el trabajo que hacíamos qué bonito porque quiero usar la metáfora de crear bombones con chipotle con chile con quinoa con la curiosidad que tengamos para vernos a nosotras mismas a nuestras vidas porque yo sé que tú empezaste junto con una socia este proyecto que ha sido tan exitoso sigue en pie tú ahorita has dado paso para darle camino a otras dos personas nos puedes contar un poquito más sí pues bueno sobrevive lo amargo vamos a decir es que nos dio una pandemia una pandemia muy fuerte y eso cambió unas prioridades en mi vida vamos a decir mis hijas estaban batallando con cuidar a sus nenas y todo eso así que me vi en una situación que pensé yo que no le estaba dando todo lo que debía de dar lo que merece casa de chocolates así que entonces pensé a quién le voy a vender esto y pensé en los dos empleados primeros empleados que tuve en casa que tuvimos en casa de chocolates que eran estudiantes en ese momento cuando empezaron con nosotros eran estudiantes allí en la universidad de Berkeley así que le llamé a una de ellas a Linda y le dije oye qué tal qué tal si te haces dueña compras el negocio y está no no como no sé quizás así me gustaría pero no sé no sé tengo que buscar un socio y le dije y ella pensó en Chuche que era Jesús que era el segundo empleado así que nos juntamos y aunque era un reto para ellos les les ayudamos en ver que si era una posibilidad que los retos los retos no son algo que se debería de negar todo el tiempo son los retos son algo que puede motivación sí motivación para para tomar algo y ver a dónde a dónde dar no es 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 la maravilla no no sé yo quiero rescatar están triunfando van a abrir una cicusal en Oakland que sí está es es a mí me inspira mucho verlos triunfar sí qué maravilla porque quiero rescatar que usualmente a veces la gente pasa los negocios no cuando están en una cúspide llegó la pandemia tú tuviste prioridad de tu familia y es algo que en en prospera lo hemos hablado como creamos balance entre el emprendimiento y las otras partes que somos y tú decidiste y después otra cosa que quiero rescatar es tu solidaridad y cooperación en impulsar a la a la juventud porque eran dos personas que habían iniciado con ustedes como empleados y darles la confianza de seguir un negocio que está ahorita creciendo así que yo estoy fascinada por tus valores eres muy humilde no lo dices pero en estas acciones podemos ver la emprendedora que es solidaria que es visionaria y quiero recurrir nuevamente a la metáfora del bombón relleno de chipotle que no lo podríamos imaginar como a veces nosotros no nos podemos imaginar cuando tenemos inicios humildes inicios difíciles a veces dices no pues yo que puedo hacer si no tengo si carezco si me falta y estamos hablando con una mujer que ha traído una curiosidad constante de venir de los medios de comunicación llegar a ser emprendedora en el chocolate como tú te has atrevido a reinventarte porque tienes unos inicios hablábamos de tus dos mamás de tu papá sabemos que vienes que tienes una historia de conexión migrante porque tu familia tus padres fueron migrantes tu madre era de Ocotepec Puebla naciste en una en unas circunstancias de dificultad tú no vienes de una cuna de oro pero te reinventaste y yo quiero hacer resaltar esa resiliencia esa fuerza que tienes Amelia porque eres la hija de dos mujeres y la de un hombre quieres contarnos un poquitito de dónde viene Amelia porque empezamos con la casa de chocolates y no quiero que se cree esto de uy Amelia es intocable mira le dieron todos estos premios mira todo lo que ha logrado tú vienes de un lugar sencillo y has salido adelante cuéntanos un poquito lo que quieras contar bueno sí mi historia es de un poco bueno tuve retos de joven ¿no? mi mamá era muy enferma mi mamá Marina era tenía tenía padecía del corazón y murió a los 33 años y yo tenía 10 años así que eso fue un poco pesado y y y especialmente ahora puedo ver que fue ha de haber sido muy difícil para mi papá que tenía 38 años ¿no? ahora lo puedo ver a los 63 años que 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 reto que que dificultad que tristeza ¿no? que ha de haber sentido tener ser hombre y y en un tiempo donde no era lo que es ahora y verse tratando de manejar un hogar mientras que estaba trabajando trabajaba en una fábrica en fin dio desafortunadamente le era propenso al alcoholismo y sufrió padeció de eso y al padecer eso él padecimos todos y yo me fui de la casa muy temprano y dio la casualidad por por divina providencia por suerte lo que uno diga a que me reconecté con una maestra que tenía yo en la secundaria y ella me adoptó y así que ella fue mi segunda mamá y tuve la oportunidad de saber cómo vivir una manera diferente así que eso fue los principios de salirse de lo que el predestino no así que salirse de algo que pude ver una manera de vivir diferente pude exponerme a otras cosas y valorar lo que es el estudio la curiosidad y pues nos vinimos a nos fuimos a vivir en el Perú donde conocí a tu colega María bueno no ella pero su esposo como estudiantes en el Perú y luego ya dimos aquí en el área de la bahía y el resto es historia es tan poderoso lo que tú cuentas porque tu historia se alinea con la historia de mucha gente y que no se vale dar un diagnóstico en base a la falta de acceso y entonces nunca subestimemos el poder que tenemos de cambiar la vida de otra persona mamá Lidia te la cambió a ti sí exactamente y sabes que vives y siempre desde chica pensaba pues honestamente siempre había personas que tenían la situación peor a veces tenían la situación mejor y desde joven pensé bueno no es lo que te pasa es lo que haces con lo que te pasa es lo importante porque si estás o esto me pasó esto me pasó y hay veces que honestamente no cuento esto siempre porque no sé qué me da no me gusta cuando ella te dice pobrecita todo eso eso te pasó a ti sí esto es una de las cosas que pasan en la vida no sé que no es solamente nunca creo que solamente soy yo la que ha sufrido tú y yo hablamos de eso que que todos todos tenemos ese aspecto de lo amargo y es qué es lo que haces con él a veces les digo a mis hijas cuando están yendo por un problema difícil es pon atención porque es cuando vas a aprender porque ahí están las lecciones de la vida cuando están los retos fuertes porque cuando todo está fácil no yo 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 también te agradezco que abres tu corazón porque eres una mujer muy positiva que has estado creando impacto en la comunidad de muchas maneras vamos a hablar al rato y abrir tu corazón es conectar con otras mujeres que tal vez ahorita están pasando por algo parecido o vienen de ahí venimos me incluyo y tener esa curiosidad no del por qué me pasa esto sino para qué me pasa esto no qué me pasa en la vida como lo dijiste tú sino qué hago con esto que me está pasando o me pasó y en una una de las historias que me contabas y me impactó y me me llegó que me decías mamá Lidia dentro de lo mucho que te enseñó un día tú de tremenda te fuiste de casa y después te encontró y te dijo qué estás haciendo en la calle ven a casa come home sí qué te trae ese recuerdo bueno me vas a hacer llorar ya estoy llorando qué bueno sí es fue la el amor sin condiciones sí no y no y es el amor de mamá a hija fue la primera vez que sentí que sí era su hija es el amor a tu comunidad es el amor a tu trabajo es el amor a tus hijos es el amor que uno que si dejas que se desarrolle y que no esté impactado por lo que te pasa es es algo maravilloso es lo que te guía es las palabras de Shegevara ahora sí estoy muy corny no sé cuéntanos es el el verdadero el revolucionario la revolución de nadie está guiado por el sentimiento de amor y es y es la verdad no sé que uno tiene que no puede ser el rencor de Trump tiene que ser el amor a una visión diferente que nos va a llevar a algo que no que no conocemos y que puede ser una maravilla eres una revolucionaria Amelia cuando yo te he visto nos hemos encontrado en varios eventos y quienes ven Amelia les describo es una mujer con mucha elegancia humildad trae su ropa típica a veces es preciosa y es la dulzura pero también la amargura de estos momentos que nos cuentas de donde vienes que tienen que ver con lo que haces y ahora veo que tu herramienta principal para cambiar el mundo ha sido el amor lo veo y lo estás compartiendo mamá Lidia lo plantó en ti tú eres filántropa eres abuela eres madre esposa eres una mujer de comunidad muy solidaria y te lo quiero agradecer esto es también esta plática quiero que también sea una oportunidad de honrar tu camino y honrar la gente que ha influido en tu vida para que seas quien eres una mujer comprometida en todo lo que haces desde casa de chocolates y tienes todavía pues otros emprendimientos tú hablando de donde vienes de los ángeles después emprendedora viajaste para seguir tus sueños también tienes una fundación con tu esposo tenemos un fondo sí sí tenemos un fondo familiar y estamos tratando de también tener la participación de nuestras hijas nuestras hijas están muy muy envueltas en su involucradas en sus trabajos para la comunidad y estábamos buscando la manera de cómo podemos hacer algo concreto que te he fundado en la visión de hacer cambio en nuestra comunidad y que sea de manera amplia no necesariamente político pero también en organizaciones de comunidad igual organizaciones de los artes como de disseminar información y cultura así que tenemos un fondo García González y de allí estamos apoyando a organizaciones como Prospera Unity Council y varias diferentes organizaciones la organización de Latino Community Foundation así que ha sido una voy a decir la raíz de eso viene con el trabajo de Casa de Chocolates honestamente porque decidí muy temprano bueno las dos Arcelia decidimos bueno no vamos a gastar dinero en anuncios comerciales más bien vamos a a dar a la comunidad de una manera u otra con usar el espacio si la fuimos pudimos tener unos eventos en la tienda y también patronizar unos eventos con chocolate y todo así que eso fue la primera es donde me di cuenta que había un papel de que deberíamos de desarrollar en dar a la comunidad de una manera concreta así que eso fue lo primero y Sergio siempre también ha estado involucrado en mesas directivas de diferentes organizaciones así que queríamos que el legado de nuestra familia fuera más grande solamente en nuestra familia que fuera más grande que bonito y está totalmente alineado con la visión de prospera de el balance y ahorita justo estamos lanzando un fondo que se llama randy randy que viene de la voz quichua que es dar y recibir y el balance de la vida se da cuando uno da y recibe porque si solamente das llega un momento en que se vacía pero si nada más recibes también te pierdes de una gran oportunidad de intercambio entonces yo veo que que tu vida en estos 63 vueltas al sol entre la amargura y lo dulce de la vida tú yo escucho que hablas con mucha gratitud de lo que has vivido porque los momentos amargos han traído también dulzura y por eso esas bombas de chocolate o esos chocolates con chipotle no lo esperarías tú dirías ¿qué combinaciones es esa? pero la vida es así en nuestra vida tenemos combinaciones que no esperaríamos que hay momentos muy amargos que te traen el toque de dulzura claro entonces quisiera ahorita voy a invitar a las compañeras que están a las mujeres que están escuchando para que si quieren hacerte una pregunta o si quieren hacer una reflexión y en lo que ellos levantan la mano quiero invitarte si nos haces una reflexión Amelia González García ¿cómo has combinado la dulzura y la amargura que es del chocolate pero en tu propia vida para ir resumiendo que hablamos de todo eso? sí bueno hay que gozar la dulzura primeramente el gozo es importante porque nunca sabes los golpes que te va a dar la amargura que te va a llegar así que siempre siempre hay que recordar que es importante disfrutar lo dulce de la vida y lo amargo otra vez siento como que es la manera de que si tuviera yo el tiempo de decir ok que es la lección que voy a aprender ahorita porque hay una lección en esto en este en este bache de amargura hay una lección que la vida me está dando y la tengo que aprender o si no voy a seguir en esto o sea que va a ser un círculo vicioso así que eso es el es es siempre con te diré es más bien un reto para para amistarte a aprender lo que es la lección que te viene que bonito porque eso es viene con la curiosidad la pasión la gratitud y el amor para poder ver que mezclamos como la como la amargura se mezcla con la dulzura y ya veo porque han sido tan exitosas la casa de chocolates no solamente son chocolates son valores es pasión y mira ya veo que se está uniendo Sandra Sandra bienvenida vamos a estar dándole si hay mujeres que quieren unirse nos entusiasma mucho que se unan a la plática si tienen un comentario una conversión una anécdota así como hemos platicado con Amelia de lo dulce de lo amargo en la vida de los aprendizajes que trae el combinar estas dos etapas que tenemos no son etapas son momentos y si tienen preguntas para Amelia también Sandra como estás gracias por unirte hola buenas tardes buenas tardes bueno yo tengo dos preguntas para Amelia antes que nada me gustaría también agradecerle a Amelia porque es es muy valiosa su participación y que venga a platicarnos de toda su experiencia como emprendedora ahora que la que la estaba escuchando me surgieron varias preguntas pero principalmente dos una es yo sé que bueno se nota que 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 aprecia mucho lo que es nuestra cultura y la verdad es que eso es muy bonito sin embargo me gustaría saber como la parte de negocio como identificó ella una oportunidad de negocio en esta en esta idea esa es mi primer pregunta y la segunda y es algo porque también es algo muy personal porque a mí también me gustaría emprender con con parte también de nuestra cultura en este caso los textiles como ¿cuáles son los principales retos a los que ella se enfrentó aquí en este país al al tratar de de hacer un negocio con algo que es de México de Latinoamérica gracias ok buenas preguntas primeramente que fue los los primeros pasos que que dimos al a empezar era ver que donde estaba el vacío en el mercado no o sea que vimos que no había nada honestamente en la área de la bahía había una tiendita y no voy a nombrar nombrarla que estaba tratando de hacerlo pero pero no con el enfoque así que yo diría que es importante tener un enfoque y no tratar de hacer todo para todos porque muchas veces es difícil tratar de empezar emprender un negocio es difícil porque no tan solo es empezar el primer día o la primera semana es si vamos a abrir las puertas las tenemos que tener abiertas todo el año y por muchos años así que es ver dónde está qué es el 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 no sé cómo se dice eso el nicho en el mercado cómo lo vas a desarrollar y enfócate en eso porque muchas muchas al emprender tu negocio todos te quieren dar consejos y es like oh y vas a tener un café un cafecito y vas a tener esto y vas a tener pan dulce no 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 vamos a tener chocolate 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 porque es es donde ahí estaba el vacío ahí es donde vimos que no había nada en el mercado que se enfocaba en en el producto latinoamericano así que eso sería una cosa que hicimos y luego en términos de lo de méxico importamos el cacao del perú de colombia y de ecuador y así que porque no hay aunque si se podía traer de méxico honestamente en ese tiempo méxico no estaba tristemente no no tenía la manera la infraestructura para exportar el cacao que está creciendo así que eso por eso también lo hicimos latinoamericano para no para no fingir que era mexicano y no así que tienes que ver la consistencia de dónde vas a poder agarrar los ingredientes porque no quieres desarrollar un producto sin saber si lo vas a poder reponer así que tienes que ver aunque te gustaría traer cosas pero la realidad es que no vas a ir a méxico a recoger cajeta para hacer los chocolates así que tienes que ver dónde está la más la más segura manera y también eficiente en costo que puedes desarrollar tus productos de una manera que que vas a que vas a poder seguir haciendo cosas existentemente estoy contestando tu pregunta sí sí bueno la segunda era enfocada en cuáles fueron esos obstáculos a los que se enfrentó a hacer un producto digamos latinoamericano aquí en Estados Unidos eso especialmente durante la pandemia fue muy difícil los distribuidores pues no estaban distribuyendo así que eso fue un reto de que los costos ya no los estábamos manejando de una manera eficiente porque era bueno vamos a vamos a agarrar el 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 cacao vamos a decir de donde sea no aunque sea era triple el precio o la cajeta aunque sea triple el precio eso fueron unos retos muy difíciles de de hacer y así que eso sí eso fue muy difícil así que por eso tienes que ver dónde hay si tienes si tienes un distribuidor pues ten otro por si acaso ese no tiene siempre tener otro porque porque a veces fallan y y ojalá que no tengamos una pandemia como la que tuvimos en otros 200 años porque sí eso eso es fue único es ese punto de historia verdad porque no eso no se da cada 10 años gracias Amelia gracias esto es oro para todas nosotras pero antes de que te vaya Sandra quieres compartir un momento dulce como Sandra un momento amargo los dos y después le damos invitación a Pilar porque ya hay fila Pilar y Marce están en fila y después de ahí regresamos con la plática tan rica que tenemos con Amelia bueno un momento dulce de hecho fue cuando cuando descubrí esta comunidad de Prospera porque la verdad después de pasar por un momento amargo de de no saber qué hacer la verdad es que yo no tengo mucho tiempo aquí en Estados Unidos entonces apenas estoy en este proceso de adaptarme y me sentía perdida o sea la verdad es que no sabía si era posible también llevar a cabo un emprendimiento o la idea que yo tenía entonces ese fue con un momento largo y un momento dulce fue encontrar la comunidad y saber que si es posible hacer las cosas quizás tú quizás tú sepas Claudia pero Sandra qué negocio es dices que textiles puedes sí me gustaría me gustaría emprender en la comercialización de textiles tradicionales de México sobre todo de la región la musga y este y mixteca entonces bueno y también piezas de joyería hechas artesanalmente con hilo de seda eso eso me gustaría comercializar aquí pero desde desde una visión también de sustentabilidad porque bueno gran parte del problema de contaminación en el mundo es derivado del sobreconsumo de piezas textiles y moda que es este rápida entonces sí es básicamente eso pues buena suerte gracias ya tienes una cliente aquí muchas gracias son dos gracias Sandra te damos las gracias sigue aquí como participante ahora le vamos a abrir la puerta a Pilar que ya está ahí nuestra Pilar Fellow de Prospera participante igual que Sandra Pilar que quieres compartir tienes preguntas quieres compartir un momento dulce y amargo cuéntanos Pilar porque tenemos una historia y podemos empezar con la pregunta que hizo Amelia cuál es tu negocio para que te presentes con Amelia presentas un poquito y lanzas lo que nos traigas gracias bueno primero que todo gracias Claudia por la introducción y segundo felicidades Amelia porque se nota la dulzura que tú tienes definitivamente el chocolate te cayó como anillo al dedo en Colombia mi negocio es de Choclo es una compañía de panes artesanales hechos sin gluten y nosotros estamos aquí en el Beari en la Bahía sí tengo un par de preguntitas una de ellas es tú dijiste que tú vendiste tu negocio pero sin embargo te ves muy involucrada en él o sea solamente diste como una concesión o fue que lo vendiste realmente o estás afuera del estadio esa es una y la siguiente tú en qué pensabas cuando llegaban esos momentos de que decías ya voy a botar la toalla esos momentos amargos de que tú dices sigo o no sigo vale la pena o no vale la pena voy a contestar el segundo primero porque no oí disculpa pero no oí el primero pero te voy a contestar el segundo bueno honestamente me pasó un año y meses después de abrir las puertas de casa de chocolates cuando mi socia se quiso separar y estaba y ella era la chocolatera sí así que eso fue una en el negocio fue muy difícil porque pensé yo híjole yo era una inversión que yo hice porque ella era mucho más joven que yo era y yo fui la que invertí el dinero no así que fue un algo muy difícil porque pensé yo no voy a poder salir de esto pero pero otra vez lo amargo fue fue una lección para mí en términos de nunca depender de alguien así y segundo era voltear la mesa y ver la oportunidad de emprender algo entre la compañía que fue que la contraté para que ella hiciera un sílabus y tratar la cocina como si fuera una escuela así que ella entrenó a alguien antes la contraté por tres meses que entrenara a alguien y manejé la cocina como si fuera una escuela así que siempre había alguien que estaba que era el senior no sé cómo se dice senior con la con la más experiencia alguien en entrenando para hacer para para seguir ahí y alguien empezando así que siempre teníamos ese ese círculo un círculo de aprendizaje para que nunca nunca estuviéramos en una situación donde dependería yo de una persona así que eso fue una lección muy grande para mí y y pudimos funcionar otros otros años eso fue una un reto muy grande que quizás iba a tener que cerrar las puertas después de un año así que sí y tu primera pregunta que no la vi disculpa era aunque tú vendí tú dijiste que habías vendido tu negocio cierto pero en todo lo que estoy viendo tú estás muy involucrada o sea tú vendiste fue como una concesión o cogiste partnership con la otra gente o sea tú cómo estás involucrada en el negocio estaba establecimos el negocio porque tenía la socia como un escorp una corporación así que tenía yo los los bienes así que teníamos un precio y ellos no podían pagar ese precio y así que vimos bueno vamos a hacer una mesa y esto y honestamente yo no necesitaba alguien que me ayudara a hacer decisiones yo ya había hecho decisiones por 10 años 11 años así que lo que yo quería más bien era que que ellos también tuvieran tuvieran la experiencia que yo tuve al aprender todo no así que así que yo dije más bien voy a bajar el precio para poder venderles todos los bienes y ya ellos pueden si me piden consejos si les si a veces les ayudo con cosas de labor de los empleados y eso pero pero yo quería que más bien fuera un consejo y no que fuera consistente porque si no porque para qué la vendía pero tú también tienes participación en él o ya no soy embajadora embajadora y casa de chocolate siempre voy a ser embajadora porque todavía creo en el en la visión de casa de chocolates eso no ha cambiado muy generosa la misma visión que linda felicidad mucha mucha generosidad y nos inspiras mucho y quiero preguntarle a Pilar al escuchar a Amelia la chocolatera como me la presentaron 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 éramos directoras éramos directoras voy a presentar a mi amiga la chocolatera y nos viene a endulzar la vida pero también nos viene a recordar que hay amargura Pilar nos quieres compartir un momento de amargura o de dulzura bueno te voy a compartir uno de cada uno el de dulzura fue cuando mi primera tienda me dijo sí el producto ya olivéndalo ahí fue el primer sitio la tengo toda y para allá sigo buscando los sí esa fue la la dulzura y del amargo y del amargo el primero fue cuando un cliente me dejó de pedir y me dejó de pedir y comenzó a hacer el producto sellos y me sacaron y me sacaron y me sacaron y me pidió mis recetas y me dijo que le llevara todo lo que yo tenía y él comenzó a hacer pero con el tiempo regresó a mí y me dijo por favor y me dijo por favor con lo suyo y ahora en esta época quebró entonces yo digo que es no bendito si aún no puede hacerle daño a nadie porque las cosas las pago no más adelante mira nada más tanto aprendizaje tanto aprendizaje y en abrazar y en abrazar a ambos no se pueden separar no se pueden separar lo amargo de los dulces gracias Pilar gracias te recomiendo también los panes de Pilar ya te los voy a mandar ya te los voy a mandar ok perfecto gracias Pilar y ahora sé que por ahí vamos a dar la voz a Marci bienvenida a la cámara con esa sonrisa también Marci es integrante de la familia Prospera es toda una emprendedora que voy a dejar que tú presentes qué es lo que haces cuál es tu negocio y que nos digas cuál es tu momento dulce y amargo y qué te trajo Amelia adelante Marci muchas gracias hola estoy aquí con ustedes compartiendo un cafecito aprovecho gracias señora Amelia su historia es de verdad que hermosísima y me llena totalmente mi corazón y me hizo recordar esos momentos amargos esos momentos dulces bueno pero mi emprendimiento se llama diseñando sueños nos enfocamos en diseño gráfico haciendo logotipos tarjetas de presentación todo lo que tiene que ver con diseño gráfico pero no paramos ahí sino que también queremos empoderar a las emprendedoras en todo lo que tiene que ver con canales de marketing digital empoderarlas enseñándoles canvas photoshop todo lo que tiene que ver con computadoras y que tiene que ver con programas que les van a ayudar a llevar a llevar a llevar a su negocio a un siguiente nivel muchas gracias y te hubiera podido usar hace 10 años más de 10 años estaba en Colombia de todos modos y Marcy Marcy es muy modesta también es poeta en el último la última graduación hizo un poema pero Marcy cuéntanos qué qué quieres compartir con Amelia quieres compartir un momento dulce y amargo tienes pregunta claro que sí tengo las dos cosas tengo pregunta y tengo algo que compartir lo que quiero compartir ese momento amargo es cuando cuando empaque todos mis sueños en una maleta y dejé Colombia dejé mi familia dejé mi comida dejé todo mi mundo y me vine detrás de un sueño ese fue el inicio del pedacito amargo porque dejé mi vida y empaque mis sueños con una maleta empaque dos camisas dos pantalones y vámonos a luchar por tus sueños y por los de mi familia porque no venía pienso a veces yo pienso que los inmigrantes no venimos la primera generación yo pienso que no venimos ni siquiera por nosotros mismos sino que la primera generación venimos luchando por nuestra familia los hijos por nuestros padres o por las personas que quedan allá en nuestro país y ese fue mi momento amargo mi momento dulce fue cuando conocí esta hermosa comunidad de Prospera porque he hecho unas conexiones hermosas que en serio cada uno de ustedes es casi como que fuera mi familia y me han hecho sentir cuando cada vez que entro a alguna de sus programas alguno de sus cursos me hacen sentir como que fuera mi familia y la familia que dejé en Colombia ustedes llenan ese pedacito aquí en mi corazón y son mi familia aquí y es la familia que he formado aquí en Estados Unidos y eso fue mi momento más dulce aquí el encontrar esta gran familia que se llama Prospera que linda Marcy somos familia y somos y decimos juntas somos imparables mira a ver hacia donde vamos con Marcy gracias gracias tienes alguna pregunta porque esto es poderoso ya nos moviste todo pero seguro que tienes una pregunta sí me gustaría hacerle una pregunta y es en cuestión de su sociedad ahorita hablaste un poquito de eso pero me gustaría de pronto saber un poquito más qué tan difícil puede formar una sociedad porque yo pienso que una sociedad es como un matrimonio y un matrimonio es unir dos vidas a formar una sola y me encantaría saber tu experiencia con una sociedad si la recomiendas o lo tanto yo diría que es un poco complicado en términos de que tienes que tener tu mesa directiva tienes que tener tus reuniones tienes que marcar esas cosas para mantener tu sociedad al emprender no es tan difícil pero sí tienes que sí hay ciertos pasos tienes que dar un precio a cada bien a cada share que tengas así que tienes que dar eso y eso depende de cómo va tu sociedad ganas o el valor y así que cuando vas a hacer cuando vas a incluir un socio o si vas a un socio se quiere separar tienes que valorar eso así que tienes que contratar a alguien que valore los bienes para saber a qué precio se van a ir o van a llegar así que sí es un paso pero también te protege te protege en términos de impuestos te protege en términos legales porque es una identidad así que no no te pueden demandar como individual más bien demandan a la sociedad así que tienes ciertas protecciones así que todo depende de cuántas personas tienes en tu en tu organización todo depende de si cuando cuando sí se separa uno es como un divorcio porque tienes que si tienes que valorar y tienes que decir ok tienes que separarte en papel también así que es un poco complicado eso y así que trátalo como un matrimonio no o sea que protege tu interés si lo vas a hacer protege tu interés protege un consejo que recibí muy temprano es cuando estás preparando tu entrada en tu negocio piensa en tu salida también así que siempre piensa en tu en inglés se dice have a exit strategy así que eso me ayudó mucho cuando mi socia decidió que se quería separar eso porque ya estaba yo un poco como te diría ya había pensado esto como iba a suceder y dio la casualidad que cuando nos separamos yo nunca pensé que yo era la que me iba a quedar con el negocio porque pero es porque seguí el consejo de mi estrategia de salida y ella no pudo comprar mi interés y yo compré el de ella así que fue 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 eso que me ayudó a mantener el negocio y la y la visión así que yo diría que no sé si te contesté pero es un poco complejo pero si te protege muchas gracias gracias espero espero saber más de tu trabajo gracias gracias Amelia gracias Marci gracias por tu generosidad en dar estos consejos nosotros quisiéramos seguir con la plática con las mujeres pero esto es una probadita de lo que pasa cuando abrimos corazones y cuando las mujeres podemos hablar de nuestras historias y de nuestras experiencias y de la expertiz que tenemos y sé que al principio decía Amelia ay a veces las mujeres decimos y de qué vamos a hablar qué puedo compartir de mi vida tienes una vida muy rica Amelia y eres muy generosa al compartir tu experiencia que se ha convertido en lecciones y yo te lo agradezco mucho desde esa primera conversación de charlas con emprendedoras fuimos cerca de 10 personas llegaste te sentaste yo no tenía idea que eras tan galardoneada con casa de chocolates y veniste con esa humildad y ahora estamos aquí en este podcast a punto de cerrar con cientos de mujeres que la van a estar viendo espero que miles pasen la voz porque se está transmitiendo en vivo y después está en los medios reproduciéndose y estamos hablando de una mujer que no solamente la fundadora de casa de chocolates es una mujer que viene de orígenes en donde tuviste que esforzarte trabajar en una fábrica desde muy chica sacar la casta cuando tuviste dificultades porque tu mamá falleció conociste a mamá Lidia has hecho mucho eres una emprendedora que nos trae inspiración y yo te quiero invitar a que nos cuentes ahora esta mujer que tiene tantos logros que que has hecho tanto vienes de la tierra de los abuelos me dijiste cuando te invité que vinieras a hablar me dijiste pues tengo que venir desde la tierra de los abuelos y me gusta mucho encontrar una mujer que es completa hablamos de tu historia del pasado de tu historia de emprendimiento pero sé que eres una mujer muy llena de amor cómo es estar en la tierra de los abuelos qué significa para ti bueno es un es el es el postre de la vida no y no le digo solamente porque soy chocolatera pero es el postre es a mis hijas otra vez en sus en sus hijas no o sea que tengo tres hijas y tengo cinco nietas así que somos una un hogar muy femenino así que sí aquí manda la mujer así que eso eso también me gusta que son muy mandonas mis nietas son muy ya saben como les encanta hacer el chocolate así que siempre llegan y mamí hacemos chocolate hacemos tortillas así que me encanta me encanta vivir vivir en tener ese ojo de joven de niña con todo el asombro con toda la la magia de esa edad así que eso es un regalo precioso me encanta que sanador estar siendo abuela después de tantas etapas es una abuela muy presente los dos saludos a Sergio son abuelos muy presentes y me dices es un privilegio puede estar presente de la forma en que están sí sí es un privilegio lo podemos los dos estamos retirados y jubilados estamos jubilados y aunque hacemos nuestras actividades y otras cosas no pero pero sí es 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 un privilegio poder ayudarles porque yo me acuerdo como fue ser mamá de de niños no de niñas de manejarlas aquí a la guardería y olvidarte de una porque pensaste que estaba en fin nunca ahora ya sabes el amargo de mi vida de mis hijas es que a veces se me olvidaba dónde recogerlos pero sí ahora les puedo ayudar les puedo ayudar para que ellas no se olviden de recoger a sus hijas esa es la dulzura la amargura es de que se te olvidó a veces dónde recogerlas pero ahora la dulzura para ellas es que tienen abuela para rato para que esté con los nietos así y y yo quiero pues abrazar esa etapa tuya que lo lo comentas con tanto orgullo que estás siendo abuela y que vienes de la tierra de los abuelos y que tú has venido de varios lugares tienes muchas historias y quiero ir cerrando honrando tu recorrido de vida con dos consejos o dos palabras no dos palabras dos consejos uno cuál es qué le dirías a la niña y te lo dije en el restaurante qué le quieres decir a esa niña que fue Amelia porque en Prospera hablamos de cómo cuidamos a nuestras niñas de que venimos de momentos que a veces no han sido los mejores o que en su momento fue difícil pero mira quiénes somos ahora entonces qué le diría Amelia a su niña de 10 años y después qué le dices a las emprendedoras ahora porque ahora estás en el presente entonces son dos consejos qué le aconsejas a tu niña o qué le quieres decir a tu niña a 10 años y qué le dices a las mujeres emprendedoras para que sigan adelante entre lo dulce y lo amargo bueno sería el mismo consejo es que no aceptes el no y no y no te no dejes que que la vida presente te ponga límites a tus sueños o sea que si ya sea que no primeramente no no con lo que tienes enfrente de ti si si tienes otros sueños sigue sigue los sueños y y también si está difícil si estás en una época difícil amarga sigue soñando y empieza con un pie enfrente del otro porque lo dulce no dura ni lo amargo dura todo es impermanente o sea que todo cambia mercedes sosa escribió una canción eso eso estaba pensando cambia todo cambia si que bonito cierre que bonito cierre quiero escuchar esa canción la próxima vez que nos veamos y y te doy las gracias por por esa sabiduría no aceptamos el no tenemos curiosidad tenemos amor y pasión para perseguir los sueños y rescato el consejo que le dabas a una de las mujeres también así como iniciamos algo tener siempre la estrategia de terminar o de salir porque es todo es impermanente ¿verdad? sí exactamente bueno muchísimas gracias qué lujo gracias qué lujo contar contigo Melia cerramos oficialmente para toda la gente que nos está acompañando que está viendo este video ya sea que en vivo o que ya les tocó verlo después les damos las gracias abrazar nuestras historias abrazar los momentos dulces y amargos porque eso es lo que nos conforma así que yo estoy esperando que hayan disfrutado tanto como yo este episodio número 13 con Amelia González García gracias a cada una de las personas que hizo posible este nuevo capítulo gracias al equipo de producción a todas las mujeres que participaron enviando sus audios participando escuchando pasando la voz porque este podcast no es tuyo y no es mío sino es de todas así que por favor sigan compartiendo sigan compartiendo con la familia con las mujeres que están alrededor porque es así como hacemos revolución poder colectivo es la respuesta sigamos abrazando nuestras historias y nos vemos en el siguiente capítulo porque juntas somos imparables con las animales con las mujeres con las mujeres Move your heart, with your heart, with your heart as you come first